Bueno, a ver, la derrota de hoy nos quita una ilusión que teníamos, que era poder seguir adelante en esta competencia y poder replicar lo mismo que hizo Columbo ayer justamente acá en Monterrey. A ver, sí sigo sosteniendo que en esta instancia, por lo menos de Conca Champions, normalmente no sucede siempre así, accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano, y hablo de América, de Monterrey y de Tigre. No lo pongo a Pachuca, no porque no me parezca un muy buen equipo, sino porque la estructura de Pachuca está armada a partir de la incorporación de jugadores jóvenes. Las estrellas normalmente las tienen los otros tres equipos y son equipos realmente muy fuertes. Lo mencioné hace pocos días, en tanto y en cuanto la MLS no libera un poco más tantas reglas que hay para tener planteles un poco más frondosos y donde las ausencias, las lesiones, las suspensiones, sean tan difíciles de reemplazar, evidentemente todavía va a haber una ventaja. De todas maneras, siempre me pareció cuando trabajaba en México y ahora que no trabajo en México, una comparación bastante inútil. Yo creo que lo que tienen que hacer las federaciones es mirar su estructura, ver cómo compiten, ver cómo es un torneo, ver si progresan, ver si no progresan, ver cuál es el aporte que hacen las selecciones nacionales. Porque, a ver, de poco importa, no es el caso de Rayados, porque Rayados tiene mucho aporte a la selección, pero que cuánto importa para la selección nacional que América salga campeón de este torneo y el aporte a la selección no es tan importante porque las figuras más notorias son generalmente extranjeras. Con lo cual no me parece que sea algo que sea muy relevante para la mejora de un torneo, no sea del de México o sea del de la MLS, exactamente, ya dije por qué me parece que la MLS todavía no pueden competir al mismo nivel y me parece que esto va en proceso de cambio y a lo mejor cambios incluso que se puedan dar en el corto plazo. Y no sé qué otra pregunta me hiciste. El saludo con el campo que no se pudo dar. No, bueno, no se dio. Tampoco es importante. Los entrenadores no son tan importantes. Es decir, somos más importantes cuando perdemos y menos importantes cuando ganan. Pero no es circunstancia. Bueno, a ver, pensábamos que era un partido donde al jugar Monterrey con dos puntas teníamos alguna facilidad para poder tener un poco más la pelota. Así y todo, habíamos hablado que si teníamos un gol en contra no había que modificar la postura porque el equipo seguía necesitando dos goles, yo creo que el que nos quita totalmente del partido es el segundo gol a los 15 minutos del segundo tiempo. Ahí me parece que se terminó la clasificación para nosotros. En el primer tiempo creo que lo hicimos bien, nos faltó un poquito más de profundidad, pero nos habíamos apoderado bastante tiempo de la pelota. Sabíamos que ellos iban a ir al espacio, sobre todo teniendo dos lanteros como los que tenían por dentro. Pero también es cierto que nos faltó un poquito más de profundidad para poder lastimarnos. De cualquier manera creo que termina siendo justo que en el global termine pasando Monterrey. Una buena vez ya para... Primero, no comparto esta parte de que ustedes repliquen lo que dice la gente. Creo que es exactamente al revés, pero no importa eso. Y la otra pregunta, perdón. Bueno, yo también lo pienso, o forma parte de la gente, o del periodismo. También. No, y lo otro quedó demasiado lejos como para subir el carácter. Nada, decepcionados porque está claro que queríamos seguir en esta competición y no ha podido ser. Teníamos un resultado adverso y sabíamos de esa losa. Era un partido difícil ante un gran equipo y lamentablemente no pudo ser, lo intentamos. Yo creo que ha estado más parejo de lo que el resultado dice en general. Porque yo creo que en la ida estuvimos muy bien hasta la expulsión. Teníamos un marcador a favor. Pero ahí se torció y bueno, pues hoy más o menos lo mismo. Algún error que hemos cometido. El partido se nos complicó. Pero yo creo que teníamos ocasiones y estábamos dentro del partido hasta ya en la segunda parte. Sergio, en este lado estamos en vivo por la línea de cuatro. Preguntarte si incluyó el ambiente previo allá en la ida. Si eso de alguna manera calentó las cabezas de tu equipo el día de hoy para estar un poco desconcentrados o nada. Nada que ver, no pasó nada y al final hay que centrarse en lo que pasa dentro del terreno del juego y esto es fútbol. ¿La tarde a explicar, muchas noches como esta, de pronto pudiéramos decir que fue accidente o realmente consideras que fue una victoria justa del rival? No, la verdad que fue, como dijiste, un accidente, mejores que tuvimos nosotros. La verdad que, bueno, igual, Punta Reyes, un gran equipo. Pero bueno, nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo. La verdad que no pudimos conseguir la victoria, por eso nos vamos con muchísimas drogas. Y que no, como usted. Ahora, Marcelo, prepararte para enfrentar la MLS Cup y obviamente la Lix Cup que también se viene en verano para tratar de limpiar un poco también lo que sucedió esta noche. Y la verdad, como dijiste, la Lix Cup, la MLS Cup, la verdad que nosotros vamos a trabajar para salir adelante, conseguir los títulos y la verdad que hay que seguir mejorando, trabajando, día tras día, siempre. Gracias. Ya, I mean, honestly, the preseason games already felt competitive as well, so it was, like I said back then, it was a really competitive environment to be in back then, and it's something that we kind of were prepared for, to be honest with you. This was a beautiful atmosphere, great stadium, great fans against a good team, and those are the nights you want to play, you know. You want to be in the best and the best competitions, and unfortunately, it didn't go the way we wanted to. y es un juego de abuelos, esperamos eso y no se llengan por todas las veces, esto es solo algo que pasa en algunos estadios, con Leo obviamente siendo el principal pero hoy en día no fue algo que no esperamos, fue un día muy frustrante para nosotros en términos de resultados, pero una gran atmósfera y un gran honor a Monterrey. Hoy en día, todo el mundo ha hablado de tu equipo, lo que pasa es que hoy en Monterrey es un buen equipo también, y infortunadamente no pudimos probar a probar a probar a probar a probar a probar a probar, no creamos tantos oportunidades, y finalmente nos dio un par de objetivos que nos dejaron detrás, y esos errores costó en el final y, infortunadamente, no podemos hacer eso, y es frustrante que perdamos aquí y que no salimos de la competición, pero Monterrey es un buen equipo y sabemos que si les damos chances, entonces van a poner algunos objetivos en el objetivo y entonces es difícil, así congrats a ellos por avanzar. ¿Cómo manejas este tipo de frustración para el grupo? Creo que tenemos que regrouper y aprender de ello, creo que hay una gran forma en nuestra season en MLS y luego hay otra competición con la Liga Cup que viene luego de este año, así que es un año largo para nosotros, esto es frustrante y queremos aprender de ello, queremos hacerlo mejor y espero que podamos hacer bien en MLS y luego cuando las otras competiciones vienen también. Gracias. Gracias.